Hey, banda, qué tal? Como van? Yo soy Ophelia Pazona, la explicatriz y sean ustedes bienvenides aquí a este bellísimo canal de YouTube donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos, de la vida y donde todos los lunes hacemos un show en vivo para hablar de exactamente esas cosas, donde nos damos mucho cariño y amor y donde los miércoles en la noche tenemos largas sesiones de astronomía, donde salimos a contar estrellas en orden. Hey, cuatro mil novecientos ochenta y seis y con tanto. Pero como sea, a veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal para leer lo que sea que ustedes vayan escribiendo y que me vayan dejando acá después de cada video que publico con calma, selecciono los mejores comentarios que puedo encontrar y los comienzo a listar en una hojita de Excel, los guardo uno por uno y al cabo de como un mes o dos, cuando yo tenga suficientes comentarios, me gusta mandarlos a imprimir sobre material que luego podré cubrir con barniz para poderle dar uso como de papel tapiz. Pongo los comentarios de tal modo que algunos aparezcan más grandes, otros más pequeños y así puedo generar estas como paredes con mensajes inspiracionales, como los que puedes encontrar en estos departamentos super cool de gente super chava que te presentan en Airbnb. Se ubican de estos que la cocina dice comida, pero como sea lo hago para que cuando me pueda recostar en el sofá y dedicarle un poquito de tiempo de descanso a esto de las cosas de la vida, pueda voltear a la pared y agarrar los mejores comentarios de lo que me dejan escrito en el canal para luego responderlos uno por uno en esta bellísima sección que yo llamo Roja responde. Vámonos con sus preguntas. Dice Adela Herrero of es normal que estas últimas semanas los haters estén como más con todo que lo normal. Comenta que de verdad que he visto videos plagados de comentarios negativos y ya dudo si son verdad o si son bots del total. Entiendo que por esto del cuento del COVID la gente anda más desocupada, pero pues es que sorprende un poco el tema de la alza del hate. Y entonces lo que tengo que decir es parece que si digo no hay ningún estudio formal. Esto es enteramente observacional y yo desafortunadamente como pues soy figura pública o tengo una presencia en redes, pues como que me queda muy difícil medir cuando es algo pues sistemático o algo que simplemente me está pasando a mí porque de repente pues como yo represento una que otra cosa que la diversidad, que la gente trans pues digamos en estas semanas estaba discutiendo esto de las infancias trans y pues por consecuencia, obviamente mucha gente iba a tener sus plumas agitadas por el tema de que los niños puedan ser felices y entonces obviamente comenzaron a hablarme más de modos negativos, motivo por el cual comencé a aparecer más otra vez en medios y la gente me comenzó como a platicar del tema y entonces ahora yo no sé si esta alza en hate era algo que me tocará a mí o si es algo de nuevo sistemático, pero como le he escuchado a muchas personas platicar del tema, me queda claro que si si está pasando algo digo ahorita la gente también por ejemplo trae muy puesto este cuento de la fiebre de la cancelación. Ahora no más por dejarlo en dicho yo apruebo y apoyo la existencia de la cultura de la cancelación porque responde un poquito a este como cambio de paradigma de pensar acerca de la gente que le está pasando mal en la vida, donde si le damos la razón a la víctima antes que al acosador o al abusador, entonces capaz si llegamos a otros lugares que eso no era lo que se establecía o se trabajaba normalmente antes en la vieja época, por así decir normalmente si alguien se acercaba con una acusación, se le daba la razón a la persona acusada. Me explico como que se decía no, pues obviamente a ver el jefe no va a violar a nadie porque es el jefe. Obviamente no pondría en riesgo su posición, pero el tema es que luego que te das cuenta que llegan 16 víctimas que están acusando de violación, como que te cae el 20 de ok, a lo mejor si toca escuchar las víctimas un poco a ver qué pedo. Y esto es todo un tema porque pues obviamente también existe una cultura de culpar a las víctimas, de que se están inventando las cosas para querer tumbar al jefe del ser el jefe. Y la cancelación pues refleja esto. La cultura de la cancelación es gente diciendo ey es que esto sí pasa. Y entonces pues llamo a que mis compañeros y compañeras boicoteemos a esta persona y luego vemos como que cuáles fueron los actos que hizo estas cosas. Hay mucho que hablar acerca de la cancelación. No quiero levantar esto en este video, pero el punto es que me gusta mucho que exista como este cambio en paradigma porque estamos escuchando a las víctimas y hay cosas que pues hay que escuchar que no se escuchaban antes y simplemente no estamos acostumbrados y acostumbradas. Pero como está sucediendo esto tanto ahora como que hay gente que tiene pues genuina fatiga de cancelaciones. Es como yo otra vez a alguien más que hizo algo horrible y el tema es que antes pasaba también solo que no se reportaba o no teníamos como está como cultura de estar al tanto que la gente está horrible y hay que hacérselo saber y a veces lo único que puedes hacer es cancelar. Pero cuando ya vas en tu noveno día de cancelar a alguien o en tu quincuagésima cancelación, te comienza a caer el 20 de que desgastante que es y ese es otro factor, porque también el tema de los activismos en general es que causa mucha fatiga. Es exhausto ser una persona de la diversidad que todo el día le tiene que enseñar cosas a la gente o que quiere platicar con gente para además hacer cosas que cuando tú vives en la diversidad dices no es obvio que hay que tratar a la gente con decencia, no es obvio que hay que ser incluyentes y para muchas personas que están en contra de esto este la escala que les digan es que tú estás siendo excluyente, no porque no están acostumbrados y acostumbrados a que les digan oye tú racista, clasista persona con privilegios, no nada en contra de la gente que tiene privilegios, pero hay gente que es muy privilegiada y simplemente se niega a aceptarlo y entonces eso pues también es tema. Pero bueno, el punto es este cuento de la alza del hate en redes viene desde hace mucho tiempo. En el 2000 voy a tratar de poner el dedo encima 16 creo. Me invitaron a una entrevista en Atomix un medio con el cual yo colabore que fue de casa que traigo muy cerca al corazón que tengo una larga historia con Atomix y mucho al contar de eso, pero el caso es que me invitó en ese entonces fue Claudio Quiroz, que en ese entonces era la persona que llevaba a Atomix y pues me dice ven y graba un video acá y no se me olvida que entrando a esa entrevista Claudio me dice off qué pasó que ahora de repente las redes sociales son puro hate como que ya no hay comunicación. La gente solo está ahí para ver quién puede hatear más a la próxima persona. Y esto fue hace ya cuatro años. Entonces yo tengo una respuesta para esto que nos exime de culpa, pero quiero hablar de lo que es nuestro como que el factor humano. Después vámonos primero con estas cosas que no tienen nada que ver con nosotros y nosotras. Pues si primero lo primero las redes sociales de hoy son tóxicas por diseño por millones de motivos. Tengo un largo video que habla del tema, pero para resumirlo, el cuento es el siguiente como las redes sociales son empresas que tienen una necesidad, pero es súper presente de siempre que ser su base de usuarios y además que sus usuarios que estén en el sitio sean usuarios activos, o sea que estén en el sitio y que y que estén como que leyendo lo que se muestra en el sitio, porque mientras más tiempo pases tú en Facebook, en Twitter más chance hay que veas un anuncio más chance hay que la gente invierta en comprar estos anuncios porque dice es que la gente está pegada. Así que quieranlo o no, las redes sociales no pueden estar tan peleadas con los bots y con las discusiones en general, porque si de puro chance logran eliminar toda la toxicidad, la gente genuinamente no discutiría tanto si no discutimos tanto, pasamos menos tiempo en el sitio y por consecuencia pierden dinero. Ahora del otro lado también está este cuento de cómo si hay gente que estima que el 40 por ciento de Twitter, por ejemplo, son bots. Imagínense que Twitter admitiera eso. Yo creo que es más cercano como al 20 25, pero todo es un chingo de gente o bueno de cuentas, pero de nuevo imagínense qué sucedería si Twitter admitiera eso. Primero que todo el mero entender de que Twitter sería pisos de no mames, güey, casi que la mitad de la gente o una cuarta, una cuarta parte de la red social es falsa. Y del otro lado, si eliminaran esas cuentas, toda la gente famosa, conocida con presencia en redes se vería afectada. Entonces, imagínense el golpe public relacionista de cómo Kanye West perdió no sé cuántos seguidores y López Obrador no sé cuántos y todos los presidentes. Me explico que toda la gente famosa no hay que ganar y perdió no sé tantos. Toda esta gente famosa luego se voltearía a contra la red a decirle me estás haciendo quedar mal, no? Y el tema es que es muy probable que estas personas no hayan comprado a sus seguidores, sino que simplemente por cuentas bots se cuelgan de cuentas famosas porque manejan sus interacciones con eso o que algún fan contrató bots y se los añadió eso también por pasados. O sea, honestamente estoy diciendo que los presidentes van y compran cuentas falsas, eso es lo que acaban con cuentas falsas y entonces ahora para Twitter, pues tiene un serio problema si las eliminaran así como de tajo, que lo han hecho varias veces, pero no de la violencia y agresión necesaria para eliminar todas las cuentas, porque igual de nuevo de hacerlo se estarían dando un tiro en el pie. Y la otra es este cuento del algoritmo. El algoritmo está optimizado para justo mantenernos en el sitio. Entonces lo que hace el algoritmo es que mueve los tweets más virales y para tener un tweet viral y que también puede ser un video viral, que también puede ser un post en Facebook muy viral para que sea viral. Tiene que ser extremista para bien o para mal. O bueno, depende de toda la gente que postea cosas extremistas piensa que está posteando cosas buenas, pero el punto es que si tú pones como una opinión como tibia, pues como que capaz si pase ignorada. Y de hecho mucha gente simplemente no le despierta pasión. Si te pones un post que tiene una opinión acá, o sea que es un insulto de plano de lleno o que es un reclamo injusto o que es algo en últimas que es una verdad muy verdad. Me explico lo que despierta una emoción. La gente va a interactuar mucho con eso y eso ha hecho que el discurso en las redes se polarizó un buen al pasar del tiempo. Después de varios años de esto, las redes sociales ya le enseñaron a una generación a pensar y hablar así. Hey, les sorprende en lo más mínimo que las últimas elecciones en un chingo de países todas han sido súper polarizadas y lo que tiene que ver con esto y el cuento es que justo las redes sociales hacen esto para maximizar el la cantidad de interacciones y que la gente está en el sitio. Es como que les toca de cierto modo, pero pues si lo piensan porque chingados todo el mundo tiene que saber cuántos seguidores tienes la neta que ganas tú con que todo el mundo sepa cuántos seguidores tienes o para ese chiste que todo el mundo sepa cuántos likes y retweets tienes esos números no tienen por qué estar en público, pero al ponerlos en público hacen que la gente optimice sus contenidos para maximizar esos números porque es lo que se mide y es lo que les genera pues la métrica de vanidad. Entonces la gente pone tweets que ojalá consigan muchos RTS. De hecho, hay gente que literal se siente bien por tener muchas interacciones. No sé si les pasa a ustedes que postean algo y luego checan como a los tantos minutos a ver si tuvo interacciones, no es como que es parte del juego y eso pues hace que el espacio sea muy tóxico. Esto entonces es nada, es sistemático y pues pudo haber estado ahí desde antes del COVID. Entonces, por qué se disparó durante el COVID? Bueno, pues resulta que sobre todo en Twitter la gente que trabaja en el ámbito de la comunicación política pues tiene un problema con las redes sociales porque no puede comprar al editor de Twitter como lo hacen con muchos medios o tampoco pueden comprar anuncios de modos tan masivos que esencialmente manipulan lo que piensa el medio de ciertos políticos o partidos, cosa que también es que era lo no practica común desde hace muchas décadas de paso. Así que lo único que les queda es hacer actividad hasta como que infoterrorista, por así decir, o sea, genera un desmadre tan desmadroso en redes que las redes ya no sean tan relevantes, básicamente arruinarlas porque lo que hacen los políticos es no es broma, contratar gente que maneja estas famosas granjas de bots o o ni siquiera a veces es gente que sientan ahí a que tienen 10 cuentas cada quien y les dicen insulta, insulta a gente ojalá que sean del otro partido político y ya no. Así que sin importar lo que tú postes, va a haber algún idiota que le pagaron para que te insulte. Es muy fácil ver cuando usan estas cuentas falsas porque son cuentas que como que existen desde el 2009 y mágicamente hoy decidieron insultarte después de nunca haber hecho uso de su cuenta, sino para quizás decirle a Telcel que su servicio está la chingada o algo así. Me explico como que el tema de la actividad política en redes se centra en esto y es culero si lo piensan. Es pensar que básicamente le están pagando a gente para hacer que nuestro día sea peor. No, pero bueno, haciendo eso generan tanta confusión en redes sociales que la gente se hastía y se va o que la gente entra y ya no está discutiendo, sino que está por el bien de hablar o platicar de un punto o informarse o aprender o enseñarle algo a alguien. Si no están discutiendo por el bien de tener la razón, o sea, se volvió muy básico. Es muy también presente este cuento de cómo esta gente que contratan para insultar son muy buenos para eso, para insultar, pero son muy malos para los temas en particular, como que también por eso los puedes descubrir a veces, como que de repente te topas que es gente que sabe decirte las cosas ofensivas, pero no entienden lo más mínimo entre no ser los puntos finos de la ley de infancias trans, no como que obviamente no saben nada de la ley y todo lo que saben es insultar. Y entonces pues obviamente ahí se quedan y para te enganchas a ti. Y bueno, el punto es que la actividad política obviamente repunta cuando hay pues digamos que cosas relacionadas en los calendarios de actividad política y ahorita justo estamos pasando, cuando nos acercamos a elecciones estamos platicando hubo votos de leyes que fueron muy controversiales y entonces muchas cosas como que se despertaron ahí también. Y sí, pues por supuesto que también hay que considerar que esta presión de las redes sociales de teneros ahí pegados y pegadas, pues viene justo del hecho de que como negocio estas redes sociales existen gracias a que tienen inversión e inversionistas. Y justo por eso es que tienen esta presión de crecer, porque los inversionistas invierten sobre un número mágico que se llama atracción, que es eso usuarios activos y número grosso de usuarios. El que tenga más usuarios activos gana fin. Y entonces de ahí viene como que toda esta presión al tener. O sea, de ahí viene como que todo este juego más bien de como que ponen los retweets en público y no sé qué. Y el punto aquí es si ustedes llaman las redes sociales desde hace mucho, mucho tiempo. Puede que recuerden una época cuando no era así. Bueno, primero que todo, cuando no eran tan masivas las redes sociales era más fácil controlar como la comunidad. O sea, bueno, no controlar, sino no se vivía tanta toxicidad porque pues la comunidad era más homogénea. La gente que llegaba a estas redes sociales era porque eran nerds y lo quieren ver así o porque tenían cosas como que muy incomún. Luego, cuando se volvió ya muy amplia, pues obviamente las fiestas son más desmadrosas cuando hay mucha más gente. Pero la otra cosa que sucedió es que las redes sociales se comenzaron a cotizar en la bolsa de valores. Cuando pasó eso, tuvieron que hacer cambios a sus algoritmos y a sus plataformas para fomentar esto de la toxicidad. Y entonces el tema es que yo creo o más bien estoy muy segura, pero son las cosas que no se publican, que lo saben, saben que la gente discute. Hace muchos ayeres cacharon a Facebook haciendo un experimento de sentimentalización y esto es requete malvado. El cuento va así. Facebook estaba haciendo esta investigación interna donde, pues por medio de lo que tú publicas, ellos saben como que qué estado anímico traes. Digo, tiene imprecisiones evidentemente, pero pues si tú estás, no sé, es como si de hecho Spotify también lo puede hacer. Si tú escuchas una y la de canciones que todas son conocidas por ser canciones muy depresivas, Spotify genuinamente puede decir que tú estás triste. No ha de ser muy evidente en algunos casos. Lo mismo Facebook. Si tú estás escribiendo con esas palabras o si tú estás hablando de estos temas en particular, es muy probable que estés triste. Si estás escribiendo de estos otros temas, puede que estés feliz. Y entonces sabiendo esto, Facebook lo que comenzó a hacer fue a investigar con el uso de su algoritmo. Él sí puede cambiar nuestra, nuestro estado anímico, si puede modificar nuestro estado anímico por medio de lo que nos muestra. Y entonces la cosa va así. Si estamos tristes y nos muestra posts tristes, seguimos publicando cosas tristes. Si estamos tristes y nos muestra posts felices, puede que nos alegremos, lo cual quiere decir que ellos saben. Y el problema es que los cacharon. Y si fue como en 2013, 2014 es viejo. Imaginen cómo, cómo han de haber, de haber cosas, cómo han de haber refinado sus metodologías ahora. Pero el punto es Facebook sabe que nos puede alegrar los días o entristecer los días o ponernos furiosos y furiosas. Y no dudo que Twitter también y hasta Instagram y Snapchat y Tik Tok. Me explico como que quien maneja estos algoritmos sabe muy bien que pueden manipular nuestro estado anímico. Y el tema aquí es que el estado anímico que más reacciones genera es la rabia. La neta, porque quieres discutir, te enganchas con gente. Así que yo creo que están jugando un juego y en todo esto es especulación. O sea, si pónganse su sombrerito de la conspiranoia, este que es de papel de aluminio, es el que tiene formita de cono para que no nos pueda leer la mente del gobierno y hablemos de teorías conspiranoicas dos segundos. Pero yo creo que esta gente que administra estas redes sociales sabe muy bien que el cómo encabronarnos no tiene que ser global. No es que te están encabronando a ti, sino que la gente genuinamente se encabrona un poquito más. Si les mostramos como este tipo de contenidos y si estamos así como con la rabia puesta, entonces pues vamos a interactuar más, vamos a escribir más, vamos a ser personas más pasionales. Y yo creo que no es que lo quieran hacer, no es que no es que estén como probando, no es que no es que sean tan malvados que estén llevando las cosas al límite a ver qué sucede. No dudo que alguien lo habrá sugerido en algún momento o que lo han intentado quizás con un grupo pequeño de gente, sino que más bien lo hacen cuando necesitan que el sitio comience a tener más interacciones. Entonces ahora hablemos un poco de lo que está sucediendo en el mercado en general. Bueno, estamos pasando por el COVID que sí, si bien despertó esta extra actividad en redes sociales, también ha llevado a un sinfín de empresas a pasar por crisis de de todo. No han cerrado, no pueden operar, no hay dinero que se esté invirtiendo en anuncios. Y entonces, y por qué? Pues porque la gente no pudiera superar a comprar de todo con facilidad o al, o al centro comercial, al mall, no esté a la plaza. Entonces, pues por supuesto que estas empresas también les ha ido peor. Digo, las aerolíneas casi que quiebran todas. Entonces es un sentimiento global, pero el punto es que las redes sociales en general están pasando por un medio mal al momento. No todas a Tik Tok por ejemplo le comenzó a ir muy bien, pero en Tik Tok no hablamos de la toxicidad tanto como lo hablamos en Twitter. Por bueno, pues Twitter tiene un modo de interactuar diferente, pero el que haya llegado Tik Tok es una amenaza para Twitter y de paso para Instagram también. Entonces no dudo que en este como en esta como carrera donde las redes sociales se tienen que mantener relevantes, pues le están subiendo al tren del mame o a la rabia o a la discusión y le están abriendo hacia la llave del calor para que estemos ahí más pegados y pegadas por medio de literal cambiar el algoritmo. Esto de nuevo es especulación, pero yo creo que el hecho de que de repente veamos posts como tan agresivos que no veíamos antes estas cosas para mí son un reflejo de que las redes sociales ahorita no les está yendo bien y les súper prometo que planeo revisar esto cuando salgamos de la crisis económica, no más para tener el ojo puesto a será que ya que salgamos le bajan de huevos y las redes sociales se vuelven bonitas o un poquito más bonitas. Me interesa mucho observar eso, pero bueno, de nuevo estos son cosas que pueden estar sucediendo, pero que vienen del lado de todo aquello que no es nuestra culpa en esto del alza del hate. Ahora hablemos de nosotres. Qué cosas sí son nuestra culpa en esto del alza del hate en redes sociales? Pues están, está pasando de todo. De entrada, justo la cuarentena ha sido muy difícil. La cuarentena creo que ha sido divertida de observar como desde el punto de vista de una villana malvada o algo así, porque de cierto modo nos llevó a considerar un poco el cómo trabajamos, por qué y sobre todo a pensar un poco acerca de nuestros horarios y nuestra actividad en sociedad. En general nos desconectamos un poco de sociedad, aunque estamos en redes más tiempo, pero no vivimos con esta como presión de la normalidad. Y entonces curiosamente el quedarnos en casa y trabajar desde casa era como el sueño de muchas personas, no como que porque chingando me han homo y yo me quiero quedar allá. Yo puedo trabajar desde mi laptop en casa porque tengo que ir a oficina y ahora es como de cuando abren ya no quiero estar en casa porque desafortunadamente lo que pasó es que al estar en casa no creció nuestro tiempo de ocio. De hecho, la cuarentena si nos quitó algo fue tiempo de descanso que es irónico porque como ya nos salimos a ver a nuestros amigos y amigas nos quedamos en casa y tiene el problema que nuestro trabajo se volvió igual de virtual que lo que consumimos. Así que a veces por la misma pantalla por la que ves seis llamadas de zoom en un día también por ahí ves Netflix y mentalmente este quiere decir que no hay como separación entre el placer ocio descanso y trabajo. Y entonces como que siempre estamos como con la cabeza en modo laboral, nos despertamos y estamos en la oficina, nos vamos a dormir en la oficina y otra cosa sucedió y es que pues al estar en casa también se le añadieron estos como gastos de tiempo, por así decir, en el mantenimiento del hogar, no que la limpieza, que los trastes, que lavar la ropa, todas estas cosas que igual sucedían, pero pues que eran como que no eran tan presentes porque no lo veías tú ahí todo el día y para rematar encima de eso, como nos estamos reuniendo virtualmente, por ejemplo, no hay desplazamiento, entonces es socialmente aceptado que las cosas se concatenen más o que reunión a las diez, luego a las tres, luego a las seis, luego a las nueve y luego una llamada para ir a un show en vivo y para añadirle a este desmadre, los contenidos casi que todos saltaron a online. No es queja, me parece delicioso, espectacular de vivir, pero pues un show drag, un show de stand up, un show de noticias y una plática amena entre amigos y amigas. Todo eso son transmisiones multipartitas en Zoom que se ponen en YouTube. No me explico como que luego te da un poco de güey. Todo se ve igual si lo piensas, no los conciertos y el show de drag se ve igual y es raro de decir porque pues son performances muy diferentes, pero eso nos llevó como a otra mentalidad. Entonces desafortunadamente lo que ha sucedido durante la cuarentena o la pandemia es que nos eliminamos nuestros tiempos de desestrés. Ya no salimos a caminar cuando le estamos pasando mal. Es más, el tráfico en la mañana por mucho que nos aqueja y nos molesta, es un poco de tiempo de meditación. Vas camino al trabajo y tienes una hora entera en el coche. Yo sé que causa estrés y que te aquí te claxon, te pitan la vana. Todo eso yo sé, pero del otro lado también el mero ver otras cosas, escuchar algo y que las noticias. Mucha gente por ejemplo ya no escucha podcasts y ya no consume este como contenido que escuchaba pasivamente en las mañanas para pensar en otras cosas, como que también eso ya no lo tenemos. Todo esto suma a que estamos de verdad viviendo bajo más estrés, como además estamos viendo Twitter todos los días y leyendo las noticias. Pues estamos hiper informados y ya nos preocupamos por que una persona estornudó en Indonesia y que tembló en este Australia. Me estoy inventando todo eso, pero me entienden como que todas las noticias nos llegan y antes también nos deberían haber llegado solamente que antes era como de la explosión en tal lugar. Bueno, vamos a la chamba tal, pero no como que hoy en día no nos podemos desconectar de que algo está pasando en el mundo y tenemos que cubrirlo y verlo y opinar. Y entonces pues claro que la gente está mucho más estresada. Además el COVID en sí genera estrés. Tú no sabes si tus papás puede que estén bien en seis meses y te escuchas todas estas historias horribles de tu primo, tu tío, tu amigo a ti te dio quizás si estás enfermo, enferma, no sé como que la verdad es que también el coronavirus en sí pues genera mucho, mucho, mucho estrés y eso también pues entiendo que trae a la gente con los pelos más de punta y obviamente esto se refleja en las redes. La gente en redes cambió de actitud un poquito durante el coronavirus. Si además hay muchísima frustración porque luego de repente ahí estás tú en casa llevando la mejor cuarentena posible, organizándose, no sé organizando tus cosas para no tocar absolutamente nada. Tienes un traje de materiales peligrosos para salir aquí al chute de la basura, estas cosas y de repente ves que tu cuate al lado está haciendo una peda de 50 personas y es de wiki. Entonces como que se siente raro y todo eso trae a la gente con los pelos de punta y eso entonces pues claro que ha de afectar el como hablamos en redes y pues claro que va a ser también parte del Alcenheit, pero esto es reciente desde el COVID. Yo creo que el Alcenheit viene desde hace muchos años, solamente que ahorita lo tenemos aquí presente y es parte de. Porque la otra cosa es que lo último que estaba sucediendo antes de entrar al COVID o bueno a la pandemia y a la cuarentena fueron movimientos activistas. Por ejemplo, el movimiento feminista quedó truncado el 8 M como que quedan muchas cosas por decir y no se dijeron bien la marcha LGBT como que fue como a medias y todas estas cosas como que dejan a la gente con un pero es que no puede ser. Y como las noticias nos llegan más al corazón, nos da el doble de rabia saber que como persona LGBT cada tres días te enteras de que asesinaron a alguien o secuestran a alguien o no dejaron a que alguien entrar a un restaurante que sea también un chingo de rabia y al otro lado del lado de feminismos te enteras de también estos abusos y como aún en el encierro hay extra casos de feminicidios y de maltrato y de un poco de güey que nadie está haciendo nada, pero todo el mundo está en la cuarentena y de hecho se está haciendo menos. Entonces sumémosle ese sentir de impotencia al hecho de que la gente ahorita también por estar cambiando su rutina y porque o se quedó sin trabajo o porque como que ya no entiende el mundo un poco. Muchas personas le perdieron sentido a la vida. No lo digo como quejas, sino es como de al revés. Ojalá y esto traiga a muchas personas como al a la duda bonita que el que genere como esta sana paranoia de bueno, pues a que vine y como me reinvento. Y yo he visto muchas personas ya reinventarse, hacer negocios nuevos, hacer cosas que digo guau, pero del otro lado hay personas que genuinamente están muy a la deriva y les molesta. No, no ven la deriva como un positivo, sino lo ven como pues les quitaron, les quitaron el queso como en el libro. No, quien me dice yo mi queso y entonces y a veces forzosamente. Entonces hay muchas personas que también sienten como una falta de sentido de su vida. Y cuando esas cosas pasan, es muy normal buscar descanso o paz o comodidad en la manada. O sea, eso pasa, no es como que si de verdad tú no es queja, o sea, no estoy diciendo gente sin trabajo que ya no tiene que hacer y por eso se une a los activismos. No se volvió feminista porque no tiene trabajo. No, no es lo que estoy diciendo, sino lo que estoy diciendo es que cuando hay como inseguridades, uno de los modos de enfrentarlo es simplemente unirte a algo que sea un poquito más grande que tú o mucho más grande que tú. Y entonces también por eso muchas personas han vuelto extra defensores o defensoras de movimientos sociales. Varios es que está bien de paso. O sea, qué chido que la gente se esté sumando a los movimientos sociales. No, pero también de repente, por eso no se ves que ya hay un buen. O sea, a veces me topo más bien estas cuentas en Tik Tok, que toda la cuenta de Tik Tok es una chica explicando qué son los feminismos. No está bien, está chido. Quiero informar, pero, pero como que se volvió una feminista profesional. Nada en contra. O sea, qué chido es solamente que es algo que ahora es como que muy común y ojalá de hecho aparezcan muchas más comunicadoras feministas que sean abiertamente feministas, así como tenemos comunicadores y comunicadoras abiertamente LGBT. Pero a lo que voy es a que más que el alza en hate con, con esto que está pasando, hay gente que está más dispuesta ahora a militar, o sea que se radicalizó, pero porque gracias a la incertidumbre como que encontró un poco de paz en unirse a cosas que ya sean más grandes y que pues que además ahí siguen y que ameritan atención también, no es que pero lo digo porque por eso de repente hay gente que ahora es como que muy militante desde su comunicación con temas de su activismo. Estas mujeres feministas, por ejemplo, que apacieran muy activistas en lo físico y ahora lo único que les queda es llevárselo a redes. Igual como pasó con los comediantes que eran muy comediantes en sus escenarios y ahora lo único que pueden hacer es hacer comedia en Twitter y en Tik Tok, no? Pero entonces también por eso sentimos un poco de fricción. Por eso de repente ahora posteas algo que es medianamente altisonante para algún grupo que haya sido maltratado, históricamente maltratado y de repente salen 20 personas que antes no salían a decirte cuida tus palabras, no? Que está bien que te digan si la neta sí cuida muchas palabras. Pero lo traigo acá como para observar nomás el hecho de el por qué de repente también hay como que como que mucha fricción, no? Que antes no estaba ahí capaz y algunas de estas personas activistas intensas de nuevo no es que antes eran personas activistas intensas en no sé enseñando cursos de autodefensa personal para mujeres. Me explico y ahora lo único que les queda en las redes y entonces también por eso eso está presente desde lo personal. También he visto grupos anti activistas, gente de estas que son personas que abogan por quitar derechos y estas cosas que han tenido tanta presencia ahorita que también me da un chingo de rabia a verles que también como que dominaron toda la conversación de la indignación. No, de repente me dicen Ophelia ya que opinas acerca de X persona que dijo alguna pavada y después lo único que puedo opinar que está bien, pendejo, pendeja, me explico o que está diciendo estupideces y ya que más voy a hacer. Afortunadamente no han cambiado las leyes todavía, pero pero yo como que también tuve algunos encuentros en redes en estas últimas semanas donde decidí primero como que pasar por un pequeño cambio de cómo me llevan las redes. Todo comenzó por acá. Me percaté, me percaté un día que cuando hablaba de la gente en redes era muy rápida para hablar de las cosas que no quería, como que de repente para mí una semana en particular Twitter se volvió terf esto terf aquello terf aquí terf allá y fue como de porque porque me sé los nombres de todas las terfas, no? Porque me son bueno. Ok, porque me sé los nombres de todas las mujeres trans odiantes que abogan por los feminismos, como que luego me cayó el 20 de no puedo creer que no pueda dar 10 nombres de mujeres feministas interseccionales chidas tanto como puedo nombrar a las personas que no quiero. Y entonces me di cuenta que nuestra conversación se centra en hablar de estas personas porque abusan del marketing, de la indignación, te dicen cosas. Y luego generan esa discusión para que se les demos promoción. El problema es que la solución está. Este dilema es no nos podemos quedar callados ni calladas tampoco. O sea, si hay alguien que está abusando de la gente, pues no sé, de una minoría o gente que ha sido históricamente oprimida, pues quedarse callados es exactamente lo que no hay que hacer. Así que me puso una regla que cada vez que yo hablara de algo que no quería en redes, ese mismo día tendría que hablar de algo que sí quería. No tiene que ser de lo mismo. Como explico, o sea, como que en la mañana me quejé que una transodiante dijo algo otra vez y que está bien huella. Pues en la tarde más me vale promover a una amiga chida podcaster, por ejemplo, o youtuber o hablar de un libro cool o mencionar acerca de una experiencia que yo creo que es el hecho que la gente viva o invitarnos a sonreír. ¿Por qué no sonreímos ahorita? No sé, me explico como que el mero cambiar esta posición de que comunico en redes me hizo darme cuenta que me era muy fácil hablar de lo que no quería y era muy difícil hablar de lo que sí quería para añadirle este desmadre. Si les dije a la cantidad de shows, canales, podcasts, entrevistas, radio, apariciones, lo que sea que me han invitado, que cuando me invitan me dicen queremos hablar de cómo las transodiantes están, queremos hablar de cómo los religiosos están. Es de porque todo el día tenemos que hablar de lo que no queremos, no? Y entonces hay algo hay que observar, pero no, o sea, no podemos dejar de hablar de eso, es solamente que hay algo hay que cambiar. Y entonces yo al comenzar a hacer este ejercicio de OK, tengo que buscar las cosas de las que sí quiero hablar. Me di cuenta que es difícil hablar de lo que sí quieres hablar. Y entonces tu una semana también en particular de hecho, ni siquiera está en la Ciudad de México, viaje a Hermosillo donde senté cabeza con cómo mi actitud con las redes sociales tiene que cambiar en general y decidí darme un paso hacia atrás. De hecho, no sé si es notorio como que de repente en Twitter ya no estoy tan tan presente para discutir, sino que yo más bien publico cosas y sobre mis tweets comento con la gente y cuando hay amor y cariño, pues nos damos mucho amor y cariño, pero como que si veo que es trending topic, que algún idiota dijo algo en un live, entonces es como de bueno, ya veo que next vámonos con otra cosa para para hablar de lo que sí queremos. Y como que desde entonces uso menos las redes sociales, eso es verdad, pero como que indirectamente me hicieron enfrentar que no me debería de tomar las redes sociales tan en serio. Y miren, esto para mí es una admisión pesada porque yo vivo gracias a las redes sociales. Si no fuera por Twitter, Facebook, YouTube, yo no existo. Yo no vengo de la tele y dudo que me den un show en tele. Saben? O sea, como para establecerme como una estrella televisiva o en cine o en la radio. No, yo tengo que existir en las redes y ha sido chido porque ahora todo el mundo quiere estar en las redes. Qué bueno, pero, pero entonces Twitter de cierto más mi vida es más. Se nota en cómo tengo esa cuenta de trabajada. Ya va a cumplir. Qué fue? La abrí más de 10 años, 11. No sé. El caso es que para mí el retirarme las redes sociales como sentimentalmente me ha dado mucho de qué pensar, pero también me ha dado mucha paz en mi teléfono. No yo tengo Twitter con límite de cinco minutos diarios. Yo sé, se puede ignorar. O sea, tú entras a la pila y dame 15 así como ponerle monedita, pero me recuerda a ver el anuncio de tienes límite que yo tengo un compromiso conmigo para justo no estar ahí todo el día. Y entonces el que yo me haya desconectado las redes me enseñó a que no me lo tengo que tomar tan en serio y ha sido muy beneficioso. Como que no sé, como que como que ahora me he encontrado espacios para reírme de mí misma. El otro día publiqué algo. Este ya roba y arcos jota que tengo mucho cariño me responde. O porque es la única persona feliz en Twitter. Pues no, no soy la única persona feliz, pero pues nada, lo tope, lo tope muy alegre el desconectarme de que lo que se diga en las redes sociales es la verdad, sino que simplemente una interacción más en tu vida. Y como que ahora todos los comentarios y todo lo que me escriben, las cosas bonitas que me dejan ustedes me las tomo con un peso diferente y analizo y siento y veo de quién viene. Ah, ok, esto sí está chido y platicamos y dialogamos o lo levanto en estos videos, estas cosas, pero no es lo mismo. No es como que todos los mensajes son automáticamente importantes. Y entonces eso me ha dado como que mucho, mucho descanso. Digo, lo dejo ahí porque he visto que muchas personas recomiendan que lo mejor que puedes hacer en redes es eso, desconectarte un ratito y a lo mejor ese extra, pues también lo sientes porque te estás tomando en las redes sociales demasiado en serio, sobre todo Twitter. Pero bueno, el punto es que cosas que sean nuestra culpa del por qué las redes sociales ahorita están tan llenas de odio, pues también hablan un poco acerca de naturaleza humana. Yo tampoco como que culpo mucho a muchas personas cuando escupen odio en redes, porque por ejemplo el trans odio muchas veces es gente desinformada. He tenido haters, bueno, tuvo un hater en particular, pero así hace rimos a buenos días. Cuáles buenos cuáles días? O sea, llevamos peleas muy, muy frecuentemente y de repente un día fue una cosa que se llama una casa de transformación, que es un lugar donde te dan el servicio que te trasvisten y entonces te quedas ahí adentro en un evento social. Estas cosas y no tienes que salir a la calle y puedes experimentar lo que es el tras vestirte una noche. Y hay varias en la Ciudad de México, pero me acuerdo que fui a esta casa de transformación porque me invitaron para un evento social y cuando llego ahí estaba mi hater tras vestida y se disculpa y me dice es que yo estaba enfrentando cosas conmigo y pues como que no sabía bien por dónde llevarlo. Así que me cae que si hay mucha gente que es trans odiante, pues porque no están informados, informadas. Ahora a veces no le tengo paciencia a eso. A veces es como de wey vele Wikipedia y vuelve. Sabes como que tienes que de verdad reaccionar a las cosas con odios. Ahí vamos. Y por eso también digo que es exhausto. Pero bueno, el punto es que si logramos eliminar las cuentas bots que son fáciles de ver, no son casi nunca tienen nombres de personas y fotos de personas. Y luego a veces o sea, si alguna les escriba un comentario bien odioso, chequen su cuenta y si solamente le están dando retweets a políticos o a trending topics o a famosos y famosas son bots. Los bots tienen como necesidad de imperativa mover trending topics o mover cuentas de otras personas. Así que en últimas, si no están como escribiendo su propio contenido, puede que no sean personas de verdad. Digo, no es la regla global, pero bueno, entre eso tomen su su como hagan inferencia, no pongan, pongan su criterio propio en esto y como que van a ver que es medianamente fácil de toparse cuando son cuentas falsas. Bueno, luego podemos sacar las cuentas que tienen presencia política, porque si de repente una persona no sé, hay trans odiantes famosas que de repente casual salen a defender o bueno, hablar del Frente Nacional por la Familia y es como de ah, ok, no es que tú odies a la gente trans, es que tú eres parte de una máquina que está diseñada para eliminar a la gente de la diversidad. Entonces, pues claramente todo lo que digas es nada, es descartable porque no es conmigo, es con la gente y el tema con la gente, la diversidad y el tema es que por más que les intentes de convencer, aunque les convenza, no van a ir en contra de su partido o de quien les paga. No, no, no van a perder el término, no van a cagar donde comen. Es lo mismo cuando me dicen por qué no debates con Agustín Laje, es porque Agustín Laje no es solo Agustín Laje, es la maquinaria detrás que hace que Agustín Laje exista. Entonces, debido a que esa maquinaria es una bestia inmensa, pues nunca vas a lograr que estas personas como individuales acepten que están mal y menos en público. Así que también es medianamente fácil descartar lo que dicen. A veces me cuesta, lo admito, pero entonces si sacamos a la gente que está ahí por presencia política va. Y luego hay otro grupo de gente que también estos son más difíciles de encontrar, pero que quieren ver el mundo arder, que son las personas troll. Digo, a veces te los topas con que tienen cuentas, que obviamente están posteando cosas llenas de odio todo el día y como que acá toca tener un poco más de criterio que con las otras dos. Pero muchas veces te puedes dar cuenta que siente que solo te quieren insultar por insultarte. Miren, los mejores trolls no discuten contigo de todos modos, sino consiguen que dos personas se discutan, no? Y luego ven lo que pasa. Pero hay gente que genuinamente solamente quieren decir cosas por decirlas. Y entonces ahí van tres cajones de personas que están hablando en redes, que son personas muy activas de paso y que si tú no tienes esta como prevención, capaz si lo vas a leer como está lleno de hate y es hate contra mí. Entonces te lo tomas muy en serio. Hay un grupo nuevo que descubrí hace nada que este me ha tomado mucha paciencia de tratar de procesar. Eso es súper, súper, súper difícil, súper difícil, pero es la gente neurodivergente porque la gente neurodivergente este nada. Primero que todos por lo general son personas muy chidas, pero por ejemplo me he topado con que personas que genuinamente ni en redes y supongo que no en la vida real. Bueno, por fuera de las redes pueden manejar con mucha precisión el sarcasmo o los comentarios como con doble mensaje. O sea, las cosas tienen que ser explícitas y estas personas a veces suelen ser muy como completas y te quieren responder y entonces sus respuestas pues encajan con la lógica que quieren hacerle caer al chiste que hiciste. Entiéndase, si ustedes hacen un chiste y alguien se lo tomó como literal, solo quiero dejar en dicho que es posible que se lo tomó literal porque lo entendió así, porque es una persona neurodivergente y entonces ahí tenemos cuatro cajones de personas que requieren un chingo de criterio para entender que, no es que te odien, sino que es que se están comunicando de modos que entenderíamos como odiosos, porque las redes sociales nos enseñaron a que la gente hoy en día habla con el odio o desde los extremos por esto del algoritmo y todo lo que mencioné antes. Y el problema de estos cuatro cajones es que son muy fáciles de aplicar a alguien que te esté llevando la contra porque genuinamente pues no te cree. Entonces es muy fácil decirle a alguien tú eres bot, no? Claro, tú piensas así porque eres neurodivergente. Hoy es muy fácil minimizar una opinión metiendo a la gente en estos cajones indebidamente. Entonces eso requiere una extra capa de criterio. Así que quiero dejar ahí también la última posibilidad de también el motivo por el cual las cosas ahorita se ven más odiosas. No creo que sea tu caso. Adela, sobre todo sabiendo cómo publicas y viendo nomás cómo escribes este comentario, pero es posible que de lo que estés hablando despierte odio. Y lo digo porque pues no quiero descartar ninguna posibilidad nomás. O sea, también hay gente que genuinamente no está a favor o no quiere platicar de las cosas que tú quieres platicar y además se toman el tiempo de decírtelo a medida que tus redes sociales crecen debido a la psicología que se maneja en redes sociales. La gente se siente más perteneciente de lo que tú publicas y entonces es raro porque te comienzan a opinar a ti pidiéndote que cambies quien seas tú, no que es como cuando llevas una cuenta de este lado también te como que siente raro que la gente te diga no hables de eso y es de por qué me diste follow, no? Pero, pero bueno, a mí a veces me dicen Ophelia bloquea a tal persona y vas y checas y ni siquiera sé quién es, no? Y es como qué onda, pero pues como que es mucha gente se siente como que muy como que duende y comandante de mis redes también en vez de mero preguntarse por qué le di follow originalmente, no digo son las mismas personas que luego también. Ni te avisan que te van a dar un follow. A veces sí me queda como la duda de por qué la gente como que tiene que como que alardear estas cosas, no como que es un poco de no se avisa, se hace, pero a lo que voy con esto es que es posible que el mero hecho de que, por ejemplo, si tu cuenta en redes sociales se ha vuelto muy presente por equis oye motivo, capaz si tú percibes más hate solamente porque más gente te está contestando a ti. O sea, lo que quiero decir es igual y a lo mejor es un reflejo de que tienes más presencia en redes que existen seguidores y no te has dado cuenta o que existen importancia social y no te da cuenta. Eso es posible. Y la gente naturalmente responde, solamente que eso puede cambiar la percepción del por qué de repente tratado está lleno de hate o del otro lado. Simplemente tus contenidos en sí pueden ser un poquito más picosos también, porque te radicalizas sin dar cuenta y entonces hay gente que quiere opinar de eso. En fin, millones de motivos, pero lo que voy con todo esto es que no podemos descartar también que seamos nosotros quienes estamos invitando a ese odio y el odio a veces no es odio, es que la gente sabe hablar así y no sabe decir las cosas como es del amor o a lo mejor el amor requiere de más palabras. Oye, es que te quiero comentar que a lo mejor es posible que ese tweet que pusiste esa vez sea medianamente ofensivo para algunas personas, porque te explico, abro hilo en vez de Ophelia estás pendeja. ¿Cómo dices eso? Y es de creo que dije no, no me explico con que también curiosamente el hate es más efectivo para, para, para comunicar cosas, pero es odioso, no, pero pues a lo mejor por naturaleza, porque es porque si tiene, si es de alta energía, entonces te llama la atención. En fin, en fin, en fin, millones de motivos, pero quiero dejar todo eso en visto para responder justo a la pregunta del por qué de repente se sienten tan odiosas las redes sociales y quizás es parte de nuestra misma madurez en el uso de las redes sociales. Mucha gente ahorita en la cuarentena aprendió que virtual es tan importante como presencial y antes genuinamente no lo pensaba. Entonces, pues de repente ahora lo que se pone ahí tiene más importancia. Puede ser. Te invito a que hagas el experimento de cambiar de redes sociales por la semana. Capaz y funciona. En mi caso ha sido muy exitoso. Ahorita que estoy menos presente en Twitter y más en Tik Tok, por ejemplo, no hay visita a Tik Tok donde no salga con una sonrisa porque la gente es genuinamente payasa. A veces legítimamente payasas son payasos profesionales o payasas. Y es bien cool de ver porque los performance es la energía que le ponen las ganas y la falta de seriedad. Como que yo sé que estoy siendo pendeja, pero nada, pues así, así soy ya. Y lo digo porque también veo a gente mayor. Es más, hay abogados e historiadores y artistas y mujeres feministas que están en Tik Tok, pero también están bien pendejas en el buen sentido. Me explico o pendejos también. Entonces, como que es muy gozoso y yo sé que en los comentarios luego se pone horrible, no sé qué, pero no se vuelve como una bola de gente de miles retes diciéndote de cosas, no como que siento que la gente como que no se apila tanto en estas otras redes sociales y a lo mejor en eso es menos tóxica, pero como sea, me ha dado mucha paz mudarme a los contenidos en vida porque, porque pues nada, requieren de una energía diferente y he vuelto a Twitter y estoy presente. No, no planas aparecerme. El total también es. Ahora voy a estar más presente también acá en YouTube. Bueno, que ya venía con eso desde hace rato, como es de enero, pero el punto es a lo mejor un cambio de redes puede alivianarte un poquito. Digo si puedes dejarla hace un rato, esto es un proceso, pero lo recomiendo. Igual no las dejes del total. Las redes sociales son chidas, pero solo considera que recordemos las cuatro cajas, porque cada que llega un mensaje de hate, si lo analizamos con criterio, nos vamos a dar cuenta que muy pocos de los mensajes de odio son personales y contigo, si no son más como estos, como temas que son un poco más grandes que nosotros y nosotras y que no vamos controlar. Y pues eso crea la percepción de que de repente todo es hate. No todos los mensajes odiosos hay que responderles tampoco. Digo quizás un poquito como la prepa, pues que digan misa, que digan lo que quieran, porque si volvemos al tema de las mujeres feministas trans odiantes, pues que te digo patalean, gritan, lloraron, rascaron el cielo, hicieron todo tipo de desórdenes. Y yo sigo siendo mujer y sigo siendo mujer feminista. Entonces, pues que no eso yo creo que este también dale un ojito a eso. Pero bueno, gracias por tu pregunta. La verdad es que me apasiona mucho todo este tema. Y si estoy de acuerdo contigo, que hubo un cambio de actitudes, pero es multifactorial. Como llegamos acá, dice Javier Prieto en el video de las mayorías y minorías, que muy interesante todo esto que dices, pero a dónde vamos a llegar con todo esto de la diversidad y comenta de cómo en el metal hay 20 mil subgéneros y es difícil pues como que darle seguimiento a todos. De hecho, los nombra de ridículos. Algunos dice que además pues que está cool que existan, pero pues por qué hay que etiquetar todo? O sea, si eso no sirve de nada, porque no simplemente somos personas y ya hay todo lo que tengo que decir a esto, Javier es tú usas un chingo de etiquetas, solo que no te has dado cuenta. El problema no son las etiquetas. Mira si no le tuviéramos tanto respeto a las etiquetas, el metal sería rock o si no sería rock, sería blues, no? Como que también hay que considerar que en últimas hay etiquetas que pasan por la vida y la gente los usa todos los días y les vale gorro. Cosas como estudiante mexicano, abuelo. Es más, las nacionalidades como etiquetas en últimas son tan, tan aceptadas y las celebramos tanto que pues tenemos, no sé, competencias como el mundial. Si no tuviéramos etiquetas, el mundial sería humanos contra humanos que ganen mejor. No, a fin de cuentas todos son humanos, no? Al parecer a la gente le molesta el uso de las etiquetas solamente cuando son las etiquetas de la diversidad LGBT. Como que hay gente que se enorgullece de sus etiquetas de la colonia en la que vive. No, 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 O sea, yo soy de la narvarte norte de la narvarte sur y como que se acepta que eso es lo más normal. Para ahí le tenemos un problema y es que existen normas. Se asume y hasta se enseña que ser heterosexual es normal, que si lo piensas bien, no tiene mucha normalidad. Es más, cuando dicen es que los matrimonios naturales que tienen de natural en los matrimonios yo nunca he visto a dos jirafas entregarse anillos y hacer una celebración con pajecitos y las arras no es como que eso no existe. El matrimonio es súper inventado, requete re fake, pero pues lo celebramos y la heterosexualidad también puede ir muy en contra de la normalidad. Y lo digo porque la sexualidad, la bisexualidad es más probable que sea la norma, solamente que nos enseñaron a ser heterosexuales y por eso hay gente tan frustrada con la gente LGBT. Pero bueno, eso es otro tema. Lo traigo acá porque el hecho de que tengamos normas implica que, si tú no te aplicas etiquetas, entonces caes en la norma. Entiéndase, si yo no digo en voz alta soy lencha, entonces la gente va a asumir que yo soy heterosexual y hay el problema. Lo mismo con esto que estamos platicando en, o bueno, que platica en mi video de mi video. Lo que yo decía es que no debería haber una jerarquía por diversidad. O sea, no debería de existir. Pues está como situación donde maestro y esclavo me explico como que simplemente la diversidad es diversa. Una de las cosas que decía en ese video es como alguien un día se despertó y solo porque sí dijo que el helado de vainilla o el sabor de vainilla es opuesto al sabor del chocolate por eso. ¿Qué tiene que ver? O sea, no, no pueden ser opuestos, no son diversos. O sea, es tan opuesto el helado de vainilla al chocolate como el helado de cajeta al helado de frambuesa. Me explico solo son igual de opuestos y apuestos también. Entonces en eso, pues por supuesto que no es LGBT versus heterosexual. Es más, en el mundo LGBT hay mucha gente heterosexual. Si una mujer trans se acuesta con un hombre trans y se atraen y son parejas, es una pareja heterosexual. Solamente que quien se embaraza es el papá y se pueden casar de paso, de modos heterosexuales, pero son dos personas trans. Entonces, ¿qué procede ahí conservadores? No, pero el punto es ese que la gente piensa que es como una batalla y eso yo creo que también comprueba dónde tienen puesto su corazón. Cuando dicen es que nosotros los heteros, a diferencia de ustedes, los gays y es como de es que no entendiste la diversidad. Así que yo creo que lo mismo aplica acá. ¿Por qué tenemos que venerar tanto las etiquetas? Porque son descriptivas. De hecho, mientras más tengamos mejor. Ahora te voy a decir algo. Eso que tú quieres que las etiquetas no existan curiosamente también se puede dar si tenemos demasiadas etiquetas. En este caso eliminamos las etiquetas, pero por oclusión hay tantas que ya ninguna es importante y entonces eso hace que las etiquetas pues es como un poco como creo que este villano de Pixar que si todos son súper, nadie es súper así, pero la diferencia es que si permitimos que todo el mundo tenga sus etiquetas, sus millones de etiquetas, no invisibilizamos a nadie. No porque alguien tenga un problema con que yo sea mujer, entonces voy a tocar por la vida diciendo hola, soy Ofelia humano. Pues sí, me identifico humana, pero pues también mujer y también mujer transgénero y también mujer mexicana y también mujer colombiana. Y puedo seguir etiquetas. Hay miles de millones, pero de nuevo la gente le molesta las etiquetas, solo las LGBT. Yo no veo un movimiento por ahí diciendo ey, 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 ya deja de decir que eres de San Luis Potosí y todos somos humanos. ¿Qué te pasa? No, eso no es como que tan común y lo mismo diría que aplicaría justo en todos los otros espacios que viven de las etiquetas. Lo chido del tener una etiqueta descriptiva es eso, que puede describir un segmento de las cosas, pero lo importante es entender que no pueden ser prescriptivas. Una vez conocí a un chico gay que me confesó y me dijo Félix que yo creo que me gusta una chica, pero no debería, no? Y es como de cómo que no debería? Pues ve si te gusta ella, ve, investiga. No, 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 no es que yo soy gay, yo soy gay, gay. Entonces no me deberían de gustar. Es como yo creo que no entendiste la diversidad. Es lo mismo. Yo creo que el tener un chingo de etiquetas no es para nada ridículo. Es más, es honorable. Quiere decir que cada uno de esas sub descripciones llegó porque alguien logró posicionar un nombre nuevo para escribir algo que es medianamente similar a algo que ya existía antes, pero pues que vale la pena diferenciarlo porque entonces a lo mejor genera un nuevo branch, no genera una nueva área de investigación, genera un nuevo espacio donde la gente se siente cómoda, como de extender sus brazos y a lo mejor eso hace que por allá uno por allá atrás pierda relevancia. Pues sí, pero pues esa es la diversidad. En la diversidad hay que permitir que las cosas sean diversas. Si eliminamos los 20 mil subgéneros del metal podría decir que eliminas el metal o estás reuniendo gente que no tiene nada que ver la una con la otra. Me explico como que siento que lo chido de tener divisiones es que se le puede dar respeto a cada una por aparte y por consecuencia se les puede observar con ojitos diferentes el que tomes por la vida diciendo es que ya hay demasiadas etiquetas en el metal y es un poco ridículo. Es como decir que el metal gótico o el speed o el trash es lo mismo que el grunge, porque pues nada, pues todo es metal a fin de cuentas y tú que o sea te lo súper prometo que la gente que escucha black metal no le va a gustar en lo más mínimo que le digas es que lo mismo que el glam te lo súper prometo. Y entonces eso también sucede con lo demás y qué bueno que podamos tener muchas más etiquetas y más distinciones. La verdad es que al revés nos deberíamos de maravillar en que cada vez podamos observar la diversidad de tal modo que tengamos más definiciones. Eso quiere decir que somos personas más sofisticadas. Eso quiere decir que ya logramos vivir tanto tiempo como una persona bisexual, por ejemplo, para repente decir sabes que yo creo que hay que entender que hay un espectro de posibilidades en esto de la bisexualidad y capaz si no todo el mundo se quiera o se va a dar un devenir bisexual y entonces se comienzan a considerar las pansexualidades, las polisexualidades como que hay tantas otras opciones, modos y situaciones que en últimas permiten que crezcamos y permiten que desarrollemos como un acumen de sociedad que nos va a dejar como convivir. Entonces creo que más bien lo que hace falta es enseñar que nadie es igual a nadie. La diversidad, porque tu pregunta es a dónde va a llegar? Pues es infinita. Hay una que es esto elección que se enseña en Star Trek acerca de la diversidad, lo enseña justo la gente vulcana, viene de la cultura de Star Trek, pero bueno, es como parte de lo que carga el señor Spock y estas cosas donde dicen que la diversidad es infinita y no solo es infinita, sino que también se maneja en combinatoria infinita. La marcha LGBT no es la marcha gay solamente siendo la marcha gay, es la marcha gay y la marcha lesbiana y la marcha bisexual y la marcha pansexual y la marcha polisexual y la marcha transgénero y la marcha intersexual. Pero también hay combinaciones infinitas. Es la marcha lésbico gay, es la marcha trans intersexual, es la marcha lésbico gay intersexual, que no es la misma que la lésbico gay. Todos esos grupos se generan por aparte y vuelven que las cosas sean muy complejas. Y entonces dices ya es demasiado güey. No, eso es lo bonito. La complejidad comprueba que vivimos y que estamos viviendo la diversidad. Ahora, como tu pregunta justo era él y a dónde va a llegar, voy a poner unos límites donde no puede pisar la diversidad, porque luego la próxima pregunta es Ophelia y la gente que se quiere acostar con menores. Bueno, la diversidad no llega, sobre todo el movimiento de la diversidad, el movimiento LGBT no llega a donde no se puede dar consenso. Ahí yo sí pinto una raya y yo creo que esa raya es universalmente aceptada. Quién no puede dar consenso? Animales, porque no tenemos comunicación menores, porque entendemos que su cerebro no se ha desarrollado o porque hay una dinámica de poder que puede obligar a la gente menor a que acepte las cosas, porque pues así se les enseñó que tienen que crecer y desarrollarse. Y ya de adulto se percata que no se pueden romper esa dinámica de poder. Entonces no es impositivo siempre y cuando puedan dar consenso. Ahí podemos convivir con las diversidades del movimiento de la diversidad, o sea, orientaciones, identidades, sobre todo sexo genéricas y estas cosas. Pero bueno, lo dejo ahí nomás porque la pregunta es a dónde vamos a llegar con la diversidad. Pensemos en esto. Qué tan diversa es la diversidad de las identidades de la nacionalidad? Bueno, yo puedo ser mexicana. Ahora también soy mexico colombiana, no o colombo mexicana, pero bueno, yo puedo ser mexicana, lo cual quiere decir que también me puedo identificar con una persona del continente o puedo identificarme americana o también podría identificar, supongo terráquea, no? Lo cual entonces quiere decir que a lo mejor me puedo identificar, pues este no sé, vía lactosa. Lo cual quiere decir que me puedo identificar como universal y por eso mis universos. El punto es eso para arriba y para abajo, pues como mexicana también me puedo identificar como chilanga, aunque bueno acá tengo mi nerva tatuada, yo también me identifico un poco tapatía, aunque dado que René la dueña de mi corazón, este pues está en Sonora, vive en Sonora, pues también igual y no sé que tengo un poquito de nogales en mi corazón. Puede ser, pero luego entonces ya que me identifico chilanga, que es un decir, también me puedo identificar de mi sector de la ciudad. Cuando yo llegué a México, yo viví en Santa Fe un rato, lo odié, pero pues ahí estuve un rato y fue muy bonito porque estaba recién llegado a México. Capaz y puedo identificar de allá. Bueno, a lo mejor ahorita que vivo, pues más, no más hacia el otro lado de la ciudad, pues bueno, soy una persona del valle, no? Pero la del valle, pues el valle norte, el valle sur y puedo seguir, me puedo identificar de mi calle, no? Hay gente que se identifica con la calle con la que vivo. Contemos eso. Número de apartamento, no es que los del noveno piso, yo me identifico con los del tercero o los del quinto, pero también el edificio, el condominio, el fraccionamiento, lo que sea, la calle, la ciudad o el sector de la ciudad. Hay gente que se identifica con sus paradas del metro, no? Eso puede ser. O luego simplemente el colonia o estado o país. Ya vamos en 10, 10, 10 modos de identificarse y esto es con la nada, con el donde vivo. Y eso todavía no comienza a describir quién soy, porque cambia capas y me puedo identificar como inmigrante mexicana. Eso, todos estos son etiquetas. Así que hay mucho que hablar acerca del cómo aceptamos y convivimos con las etiquetas. Si te causan problema, tienes que entender que es un tema tuyo que genuinamente te causa problema, que la gente sea diversa. Ese tipo de comentarios que estás escribiendo, pues bueno, capaz si tienes fatiga de diversidad ya son demasiadas cosas que aprender. Hay algo que observar ahí, pero del lado también capaz si te molesta que la gente no sea normal, pero es que la gente no es normal. De eso se trata la empatía, no se trata el entender que la gente nadie es como tú y desafortunadamente no nos enseñan a valorar eso, no nos enseñan a maravillarnos como si pues no sé no fuera especial que la gente sea diferente. A ver, de entrada tenemos que maravillarnos por el hecho que vivimos estamos o sea, lo difícil que es vivir no estadísticamente hablando y que los átomos se organizan de este modo y que existamos en este planeta para ser así. Eso ya debería causarnos un poco de wow, de asombro. Pero luego del otro lado también el mero maravillarnos que podamos convivir con la gente que se ha puesto a pensar la gente con la que trabajan como estudió y como su vida no tiene nada que ver con la suya y ahí están al lado suyo. Y eso debería de causar un poco de maravilla también. Es como wow, esta persona también llegó acá. Qué rara que es la vida, qué cool, qué chido. Esa sombra la diversidad. No, no lo enseñan por pues porque venimos de sistemas patriarcales que nos enseñaron cómo pensar y nos enseñaron que la vida no debe de ser diversa. Miren hasta en la religión hay diversidad. Usted nombre lo la diversidad está tan en todos lados que no entiendo por qué no nos la gozamos un poquito más. Pero bueno, eso con tu pregunta, Javier, seguro traes una muy buena intención con tu duda y entiendo el por qué puede causar un poco de como tedio, el como que ver que existan tantas sub diferencias, pero que te digo, hay gente que se memoriza todas las razas alienígenas de Marvel y no les cuesta nada o todos los jugadores del fútbol en Europa y no les cuesta nada. Y entonces como que luego la pregunta es por qué te choca que la diversidad las cosas sean complejas y los subgéneros sean tantos. Más bien qué chido que existan tantos y te lo prometo que en el metal y en la diversidad LGBT van a aparecer 10 mil etiquetas más de aquí a los próximos 50 años. Pero te lo súper prometo. Si no comienzan a aparecer más etiquetas en el metal es porque el metal está muriendo y la gente ya no se está fijando y entonces ya la gente no está compartiendo. Y ahí sí, preocúpate y de paso lo mismo para la diversidad LGBT. En fin, muchas gracias a ti bonita por venir a ver mis videos y por acompañarme y ser parte de esto. También por dejar sus comentarios. Voy a estar levantando sus preguntas como siempre. A veces le respondo ahí, a veces le respondo acá, pero bueno, este canal existe justo para platicar un poco acerca del pensamiento crítico, pararnos cariño y para vernos de vez en cuando también aquí en YouTube. Les agradezco mucho que vengan y que me recomienden y que le den like y suscriban y todas esas cosas. También al lado agradezco mucho que me ayuden también a enfrentar la diversidad de la vida, porque sus opiniones son diferentes a las mías y eso es chido. Si es verdad que sí hay que gozarnos la diversidad, que la gente diversa es chida, le enseñan al mundo de cosas. Si ustedes saben de alguien que es diverso, es mero por existir, capaz es una persona que se viste de modos diferentes, habla raro, no sé, o está en una silla de ruedas o capaz es una persona que es diversa porque es pansexual. Si ustedes conocen a alguien así, les invito a que le escriban un mensaje ahorita así nomás un hey, cómo vas? Te quiero dejar un abrazo nomás para decirle que el mundo es chido. Si no se les ocurre a absolutamente nadie a quien escribirle, es muy probable que usted sea esa persona de la diversidad, el cuyo caso te lo digo yo. Hey, cómo vas? Espero que todo chido y de paso te quiero decir que te quiero. Gracias por venir acá y estar en este video y gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Les quiero un chingo. Mua. Mua. Mua.